Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno. Auditorio de Radio Sonora, muy buenos días, es momento de más noticias, nos enlazamos ahora con Omar de la Vara, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Adelante, Omar, buen día. Muy buenos días, Berta, todo el auditorio, muy buenos días, una evidencia de que Hermosillo, pues, realmente se está convirtiendo en una ciudad complicada para el tránsito vehicular, es el ejemplo de dos personas atropelladas esta mañana, la primera persona atropellada fue en el bulevar Kino y bulevar Morelos, una joven que se dirigía a su trabajo, fue atropellada con lesiones leves que no ponen en riesgo la vida, sin embargo, porque ahí está la distracción, las prisas. Otro de los atropellados fue, bueno, no precisamente atropellado, un motociclista que le cortó circulación, una minivan en el bulevar Los Ganaderos, en frente de la plaza Sendero, y sufrió lesiones de consideración, pero que no ponen en riesgo la vida, el motociclista, pues, se estrelló, chocó con esta minivan. Hay que extremar precauciones, manejar a la defensiva, y mantener la distancia del carro que va delante de nosotros. Vamos a estar pendientes, Berta. Gracias, Omar, buenos días. Por otra parte, en Ciudad Obregón, la gobernadora Claudia Pavlovich manifestó su beneplácito por la inversión de once punto dos millones de dólares, que mediante un plan de negocios conjunto realizará Cargill y Ahoas, lo cual señaló, muestra que la confianza de los inversionistas ha regresado a Sonora. La gobernadora resaltó que el plan de negocios para Sonora es parte del esfuerzo en la búsqueda de empleos y mayor derrama económica, no solo para AKGM, sino para todo el estado. También al respecto habló el presidente y director general de Cargill, quien señaló que en Sonora encuentran oportunidades únicas para el posicionamiento como líder en la producción de trigo, cultivo de camarón, y la producción de huevos y carne de cerdo. Al momento es la información que tenemos aquí en Radio Sonora. Gracias por su atención. Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno.